¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una vieja en camisa se levantó y el ramo del cometa se la llevó. Se la llevó, se la llevó el ramo del cometa se la llevó. Ay, si la quiere ver bailar, si la quiere ver, la más tarde temprano se la verá. Si la quiere ver bailar, si la quiere ver, la más tarde temprano se la verá. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar la resina 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 La resina